Sí, Lore, como tú decís, a las 10 de la mañana comienza la sesión del plenario de la Cámara de Diputados para la interpelación a la Ministra de Salud, Karina Rando, y también a las autoridades de ACE. La miembro interpelante es la diputada de Frente Amplio, Cecilia Cairo, con quien estamos en este momento para que nos explique por qué se realiza esta interpelación ahora con respecto a Casa Galicia. Buen día. Buen día, un saludo también a Verónica. En realidad, nosotros venimos trabajando en esto desde diciembre del año pasado. Hay varios problemas que fueron sucediendo a partir del remate y después la situación de los trabajadores, cómo se remató el sanatorio Casa de Galicia, quién fue el beneficiario de ese sanatorio. Creemos que hay responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, pero también vinculamos al presidente de ACE y eso es lo que queremos preguntar hoy. En aquel momento el ministro que estaba en salud era Salinas, hoy es Rando. ¿Esperan que tenga información extra la ministra? Bueno, Rando ya formaba parte del Ministerio de Salud Pública, igual está Sashian, que era su secretario. Así que todos tienen que tener respuestas sobre una cosa tan importante como es el cierro de una mutualista después de 17 años donde un montón de trabajadores perdieron su trabajo y los usuarios también, su centro de salud. ¿Desde el Frente Amplio se considera que hubo responsabilidad del gobierno? Bueno, nosotros sí, creemos que sí, pero las preguntas son las que esperamos nos respondan y que en realidad las respuestas sean las necesarias que precisamos para darnos cuenta que no pasó nada. Cosa que dudamos, pero tenemos que estar abiertos a que el Ministerio nos responda, ¿verdad? Una interpelación que comienza a las 10 de la mañana, cuánto tienen previsto que dure y luego cuando se habla de interpelación puede haber una respuesta, una moción, ¿cuál es la situación para explicarle a las personas? Bueno, primero no sabemos cuánto tiempo va a durar, en el Parlamento nunca sabemos, seguramente yo intervenga, lo hará el Ministerio y otros integrantes, otros colegas del Parlamento. A partir de ahí, en la interpelación, normalmente se presentan mociones de satisfactorias las respuestas o no, veremos, no podemos decir hoy qué va a suceder hasta el final, pero bueno, esperamos realmente que las respuestas sean tan convincentes que no sea necesario presentar ninguna moción, por lo menos como uruguayos pretendo eso. ¿Paralelamente a nivel de denuncias penales se analiza de exdirector de Casa Galicia? ¿Eso es en paralelo? ¿No tiene nada que ver el Parlamento con respecto a estas denuncias? No, 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 no. Nosotros, el directorio de Casa de Galicia tiene un proceso penal que lo están resolviendo, nosotros estamos hablando de la política rectora del Ministerio de Salud Pública con respecto a lo sanitario y cuáles fueron las acciones que no permitieron parar el cierre de Casa Galicia. Eso es lo que nos preocupa. Gracias. No, por favor, a las órdenes. Destacar que comienza a las 10 de la mañana la sesión, va a durar varias horas, la miembro interpelante Cecilia Cairo, vamos a estar atentos a lo que surge allí en la Cámara de Diputados. Vuelvo con ustedes.